A veces me pregunto si somos conscientes de la importancia que tiene Linda Caicedo en el fútbol mundial y hablo del fútbol en general porque para mí la impronta de Linda Caicedo trasciende el fútbol femenino. Nos damos cuenta realmente de cómo es esta carrera meteórica y absolutamente auspiciosa que está desarrollando Linda Caicedo con 18 años, 18 años, nada más. Te cuento que acaba de ser nominada para el premio The Best como mejor jugadora de fútbol en la temporada 2022. Así como también Lionel Messi y Kylian Mbappé han sido nominados para este premio en la rama masculina y realmente todos nos maravillamos. Me encantaría que también dimensionemos lo que está generando y lo que está logrando Linda Caicedo, subcampeona del mundo sub-17, alcanzando un histórico puesto en cuartos de final, lo que tiene que ver con el mundial femenino de mayores, ganadora del premio al mejor gol en la Copa del Mundo, también nominada a mejor jugadora para el Balón de Oro. Realmente es impactante, es impactante lo de Linda Caicedo con tan solo 18 años. Ten en cuenta que está desarrollando sus primeras experiencias en el fútbol grande, en el fútbol de Europa. Imaginemos, proyectemos, qué podría lograr Linda Caicedo con más experiencia, con más roce, con un crecimiento físico también paulatino, con una madurez que ya es importante pero va a seguir también avanzando en ese plano mental Linda Caicedo. Qué jugadora, qué jugadora, cada cuánto aparece una figura deportiva de este tamaño en Colombia. No, qué digo en Colombia, en Sudamérica, cada cuánto aparece un fenómeno como el de Linda Caicedo en Sudamérica. A seguir disfrutando, a seguir disfrutando de esta jugadora verdaderamente espectacular. Felicidades para Linda Caicedo.